Hola, muy buenas a todos en nuestro recorrido por la República Báltica. Hoy vamos a dedicar el día a recorrer esta ciudad de Lituania, la segunda ciudad más importante, Caunas. Bueno, hemos llegado aquí a Caunas, llegamos anoche. Luego al final del vídeo os pongo el alojamiento, que es espectacular. Y os pongo en la descripción el enlace del alojamiento, por si os gusta cuando veáis el vídeo de la foto, ¿vale? Llegamos aquí anoche, como os decía, estuvimos en una cervecería también muy chula, que también os pondré en la descripción la reseña. Y hoy estamos haciendo por la mañana un walking tour con una guía privada de Guru Walk. Y estamos solo los cuatro, así que voy corriendo todo el tiempo detrás de ella. Bueno, del castillo de Caunas ya solo queda esa torre que hay ahí, y ahora después entraremos a visitarlo, aunque la guía ha insistido en que no merece mucho hacer. Justo detrás mía tenemos la iglesia de los franciscanos del 1300, que la guía nos ha dicho que quedan muy poquitos franciscanos aquí en la ciudad de Caunas. Nos encontramos ahora en la iglesia de Santa Gertrudis del siglo XV. Según nos comenta la guía, la cruz que hay dentro se puede tocar porque hace milagros. A mi espalda tenemos el seminario y justo aquí a mi derecha tenemos una de las cruzas que según nos comenta la guía son patrimonios de la UNESCO. Hemos llegado a la plaza central, justo a mi espalda tenemos todo el edificio, más bien toda la manzana, colegio incluido, iglesia incluida, de los festuitas. En esta plaza es donde montan el árbol de Navidad y a mi espalda, como podéis ver, el antiguo ayuntamiento que está en obra. La plaza es enorme, está rodeada de restaurantes, ya no tienen mesas ni sillas fuera porque hace mucho frío, pero nos comenta la guía que están en las terrazas, que están acondicionadas y en los subterráneos, porque casi todas las casas aquí tienen subterráneo en esta zona. Al lado de la plaza central nos encontramos con la catedral de Pedro y Pablo, esta es la puerta que solo se abre para bodas. Vamos a entrar dentro. Siguiendo nuestro recorrido podemos encontrarnos con las ruinas de Kaunas de la época medieval. Justo al lado de las ruinas medievales se encuentra el río Námonas, que tiene la inscripción Kartú, que significa amamos. Y al lado nos encontramos con el puente de Vitautas, que conecta a Exotas con el casco antiguo de Kaunas. El edificio que tengo justo detrás mía es el convento de los Benedictines. Seguimos con nuestro recorrido y aquí tenemos el Museo del Deporte. Ya sabéis que aquí los balanzartistas son lo más. Esta era una calle medieval y esto era un antiguo granero. Ahora se utiliza para hacer fiestas y celebraciones. Bueno, seguimos paseando por el centro de Kaunas. Deciros que este es el último punto de nuestro recorrido por la República Báltica y que este vídeo estará dentro de una lista de reproducción que se llamará así, República Báltica. Así que os espero en próximos vídeos, ¿vale? Bueno, por ahora seguimos paseando por este centro tan interesante de esta ciudad. Hemos entrado en este patio y este mural que tengo justo aquí arriba explica la historia de este patio que tuvo un origen judío. La verdad es que es muy curioso. La guía nos ha estado contando la historia del gueto y también nos ha estado explicando lo que significan los dibujos, las inscripciones. Es una historia muy interesante. Si podéis hacer el tour, os lo recomiendo. Os dejaré en la descripción el enlace y el nombre de la guía, que ahora mismo no me acuerdo, pero yo lo pongo ahí para que lo hagáis con ella, porque aquí solamente la hemos encontrado a ella, que hace el tour en español. Hemos llegado al banco de Lituania. Actualmente solo se utiliza para cambiar monedas y poco más. En un museo abajo se puede visitar la caja fuerte. Bueno, el banco lituano, que lo tenemos ahí a la espalda, que no me han dejado grabar dentro nada más que un poquito, se utiliza de museo, como os comentaba antes, y en el tercer piso vivía el presidente o antiguo presidente de la República. Bueno, seguimos caminando, que como siempre se me escapa la guía y el grupo, y voy siempre la última. Justo detrás mía tenemos la Filarmónica de Kaunas. Su origen es ruso, aunque al principio era el Palacio de Justicia. Aquí en la zona del centro encontramos la única sinagoga que sigue abierta, aunque en obra, de Kaunas. Aquí nos encontramos con estas dos banderas. La de la derecha es de origen medieval y la de la izquierda es la que representa la república. El edificio que tengo aquí a mi izquierda es el actual ayuntamiento. El antiguo lo hemos enseñado antes que estaba en obra. Dentro de este colegio nos encontramos el antiguo hospital que montó Napoleón. Hemos entrado dentro de la iglesia. Su origen fue católico. Después los rusos llegaron, cortaron las torres, hicieron una cúpula y la utilizaron para bastantes cosas distintas, como por ejemplo un cine, como podéis ver en la silla. La iglesia, como podéis ver, está en obra. Los rusos cuando llegaron utilizaron esta parte de aquí arriba para poner el cine que os comentaba antes. Ahí tenían la pantalla donde está el altar y aquí a mi izquierda es donde ponían la silla. También taparon todos los frescos que ahora están intentando recuperar. En esta calle, perpendicular a la calle Vilnus, vivía el creador del Esperanto. A través de este pasadizo se separa la ciudad antigua de la ciudad nueva donde estamos ahora y seguimos nuestro recorrido. Aquí no hay ni tranvía ni tampoco hay metro. Es una de las ciudades más pobladas de Lituania. De hecho, creo que es la segunda ciudad más poblada de Lituania. Y está muy demandada por los estudiantes de Erasmus, según nos comenta la guía. A la salida del pasadizo nos encontramos con la casa del antiguo presidente de la República. Enfrente de la catedral nos encontramos con la calle Vilnus, que va desde el castillo en dirección Vilnus. Nos encontramos multitud de restaurantes, de tiendas. Es una calle de origen medieval. Esta es la antigua oficina de correos que la están reformando. Es muy curiosa de ver. Y otra cosa muy curiosa es la farmacia. A ver, esta farmacia que tengo justo aquí detrás mía, que se llama Farmacia Esperanza. Antiguamente trabajaban muchísimos farmacéuticos, pero ya con la llegada de la franquicia solo queda un farmacéutico y algunos ayudantes. Vamos a entrar a la oficina de correos. La farmacia es una de las más antiguas de Kaunas. El farmacéutico, muy simpático, muy amable, no ha dejado hacerle fotos a un mural que tiene de la esperanza adentro. Y también dentro podemos encontrar un restaurante vegano tetería. Seguimos nuestro recorrido. Justo ahí detrás tenemos un cine que aún funciona. Esta calle llegó a tener unos 12 cines, según nos comenta la guía. Íbamos en dirección a la catedral, que estamos finalizando el tour. No me ha dado tiempo a contarlo todo, ojalá. Pero es que no puedo seguir el ritmo de la guía, que va súper rápido. Sobre todo porque como somos solo cuatro, pues no me puedo camuflar tanto, me tienen que ir esperando. Antigua pastelería de buñuelos típicos. Que trabajan igual que antes de este único de la guía. Vamos a ver los buñuelos, vamos a cargarlos. Están buenísimos, hay de distintos sabores y cuestan un euro. La fuente que hemos dejado atrás es un punto de encuentro que se toma como el centro de Kauna para quedar. Aquí en el paseo encontramos este monumento, que conmemora a una de las personas que ayudó, que escribía visas para salvar a las personas. Y cada una de estas plaquitas que se iluminan por la noche es una de las personas que salvó. Eso es lo que representa, lo regaló una holandesa a Kauna. Bueno, llegamos a nuestro último punto del tour. Aquí la catedral de San Miguel. La hicieron los rusos, luego la destruyeron los soviéticos y ahora la están utilizando los católicos. Su estilo es un estilo bizantino y vamos a entrar a ver si podemos grabarla por dentro. Bueno, terminado el tour, ha sido muy interesante, lo recomiendo 100%. Y ahora la guía nos ha recomendado este restaurante que tengo aquí detrás para degustar algunos de los platos típicos de Lituania. Vamos a ello. Madre mía, qué chulo. Qué chuli. Venga, vamos a ello. Pues ya tenemos aquí nuestra sopa de champiñones típica lituana. Ahora os contamos qué tal está. La pinta, estupenda. Bueno, como podéis ver, el sitio más típico no puede ser. Os recomendamos sobre todo la sopa de seta en el pan lituano. Está buenísima. Luego en la descripción os pondré, como siempre, el precio de la comida, lo que hemos comido y todo. ¿Vale? Venga, seguimos nuestros recorridos. Esta iglesia que tengo justo detrás está muy cerca de nuestro alojamiento. Fue utilizada en la época de los soviéticos como fábrica y justo enfrente de ella está el funicular que vamos a coger para bajar. Bueno, una vez finalizada nuestra estupenda comida, vamos a dar un paseo por sus calles y por sus tiendas, que son muy interesantes. Os lo recomendamos. Enfrente de la catedral nos encontramos con esta calle, que es la calle de las tiendas y de los restaurantes, calle Vilnus, que va desde la catedral en dirección Vilnus. Paseando por la calle Vilnus nos hemos encontrado con el sitio donde cenamos anoche, que es ese edificio de color naranja que se veía al fondo. Luego en la descripción os pondré dónde cenamos anoche, que claro, era de noche, no sabíamos, no éramos conscientes de que estábamos justo aquí en el centro. Tienen, bueno, se come muy bien, pero tienen una degustación de cervezas que la recomendamos. Mira, Rafa, una lupa. ¡Oh, Dios mío! De ambas. Sí, sí, con el mango de ambas. Es que es una hucha. ¿Has visto que es una hucha? La pelota de baloncesto. 10 euros, vale. La pelota de baloncesto. No sé si a Rodrigo le haría ilusión. Una de las cosas que teníamos prevista hacer esta tarde es visitar este museo de medicina, pero desgraciadamente cerraba a las 5 y no nos ha dado tiempo a verlo. Y una cosa que vamos a intentar hacer ahora, ya que hemos recorrido las calles, las tiendas y las cafeterías, muy interesantes, por cierto, vamos a ir a ver un partido de baloncesto en el Arena Zalgiris, que hoy juega la Estrella Roja de Belgrado y el Zalgiris. Así que vamos a ver si nos da tiempo, podemos comprar la entrada. Y ahora os contamos. De camino al estadio nos vamos a parar aquí en esta tienda a ver si nos compramos alguna camiseta del equipo de baloncesto. De tirantes no hay nada. Antes del partido vamos a hacer tiempo aquí en la Acrópolis, que es un centro comercial bastante grande, y luego ya vamos allí al estadio. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos conseguir alguna entrada. Venimos ahí a la aventura. Bueno, venga, vamos a ver. Bueno, ya estamos en el estadio, hemos conseguido la entrada y tenemos nuestra camiseta. Aquí despedimos nuestra jornada del vídeo de hoy, así que nos vemos viajando, chicos. ¡Chao! ¿Qué vale la camiseta? 79 euros. Y si sois muy fanáticos, la barbacoa del Zalgiris, Kaunas. ¡Chao! Y si sois muy fanáticos, la barbacoa del Zalgiris, Kaunas. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!